Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, hoy tenemos cajita de Blizzing Bueno, voy a subir esto el día de Reyes, esto no me lo han traído los Reyes, me lo ha traído Blizzing como todos los meses y vamos a ver que voy a ciegas, bueno mentira, no, no voy a ciegas, sé de un producto porque me dieron a elegir entre dos y sé que hay un producto seguro, que es algo que me va a encantar, lo sé El resto voy a cierras, así que a ver, que tenemos en enero Bueno, la cajita, muy psicodélica, unos azules muy guays, la verdad es que me parece que es muy mona Cambiamos un poco del estilo floreado y tal, la última de navidad también me gustó bastante, la verdad porque es rojita muy chula, muy navideña Bueno, hola hola, 2024, vamos a escanear, nuevo año, nueva yo, prepárate con tu caja de enero para empezar con estilo el nuevo año, las palabras clave, acabado, terso y brillante, una rutina glowy en tres pasos y vamos a escanear el código y a ver que tenemos por aquí Miracle Morning, empieza bien el año con tu caja de enero, te presentamos nuestra rutina matutina de ensueño para iniciar el año con días que prometen ser gloriosos Mis productos del mes, vale, vamos a empezar con un serum labial voluminizador De esto no tengo ninguno, así que me viene genial A ver, gota plum, it up, plumping lip serum Piña colada, con ácido hialurónico y aceite de coco Este es el producto, es de la marca Beef Forest Y no me lo voy a poner porque llevo ya los labios pintados Pero huele a piña, huele a piña, huele muy bien Así que, pues nada, probaré porque estos voluminizadores Yo creo que igual hago un short y así lo pruebo Y lo veis si voluminiza o no voluminiza Así que, a ver que ponía aquí más Ser un 100% megano y el gato y rellena los labios gracias a su fórmula rica en ácido hialurónico Aplicar una pequeña cantidad en los labios Retirar la aplicación si es necesario Dejar que el producto se absorba unos minutos Y utiliza tu labial habitual Pues sí, creo que haremos eso Haré un short, lo probaré en directo Y a ver si voluminiza o no Oler, huele muy bien Eso sí Así que nada, este producto es muy guay Porque me parece que hay que probar cosas nuevas Así que, probaremos a ver Vale, vamos con el segundo de la Canopy Esta de aquí Estoy gastando yo ahora mismo esta crema decatante por la mañana Y la verdad es que Aquí ya que olía cacahuete, no sé si os acordáis Y la verdad es que va bastante guay Porque es densa y absorbe bien la piel Y absorbe bien en la piel Así que tiene dos puntos que me gustan Esto es un gel limpiador negro con activos purificantes Un limpiador purificante natural especial Para una tez limpia y una piel perfecta Contiene carbón orgánico Chotans Y aceites esenciales de lavanda orgánica Limón y árbol de té orgánico Para un cuidado profundo que calma la epidermis y limpia la piel Este es el formato de viaje Porque son 50 mililitros Luego ahí está el formato original De venta que son 120 Que se me cae Que son 120 Consejos de utilización Aplicar mañana y noche Haciendo espuma en el rostro A través de masajes circulares Y luego enjuaga Me viene genial Porque la verdad es que El limpiador que tengo Que creo que es de Bioderma Ya se me está terminando Así que luego va este en cola Y nada Lo probaremos Y a ver que tal Vale Siguiente producto Vamos con este Por aquí Three Little Worses Es un shampoo Que limpia Cuida suavemente tu cabello Esto me viene siempre Penomenal Sabéis que Me encanta probar cosas nuevas Para Para el cabello Es el aliado perfecto Para un cabello brillante Y fuerte Gracias a los principios activos Que contiene Su secreto Su fórmula hidratante De queratina Que revitaliza La fibra capilar Este es el formato de viaje Que son 20 mililitros Y luego está el formato de venta Que son 250 Pues nada Lo probaremos también Y nada Consejos de utilizaciones Como cualquier Odeco shampoo A aplicar sobre el cabello húmedo Con masajes circulares Dejar reposar unos minutos Y luego enjuagar con abundante agua Pues nada También lo probaremos De momento Va bien la cosa Porque son tres productos Que este siempre viene bien El serum Lo quiero probar Porque no he probado Ninguno de estos voluminizadores Y Y este Me hacía falta O sea que Fenomenal Vale Vamos ahora Voy a dejar El último producto El producto guay Para el final Para ver Como saco Esto que está aquí Encajado Esto es una mascarilla Que tiene muy buena pinta También La marca es Doctor Cosmeceutical Nombrecito Mascarilla Para piel radiante Esta mascarilla Devuelve el brillo a la piel Aporta un efecto resplandeciente Dejándolo suave Enzimas Que unifican la tez Y aclaran la piel Aportándole una nueva luminosidad Además Las encinas También atacan Los signos De hiperpigmentación O sea Para las manchas Así que Pues eso Una mascarilla Para dar luminosidad Al rostro La probaremos Y veremos Que tal Fórmula vegana 15 minutillos Y a la marcha Así que nada Y ahora El producto Que os he comentado Que ya sabía Que uno Uno de los productos De la caja Ya lo sabía Porque me dieron a elegir Este Que es Una máscara de pestañas Que tiene Muy muy buena pinta O sea Como salga Igual de buena Que la última Que me mandaron Que estoy Súper enamorada La de Tarte Que es la que llevo ahora Deja las pestañas Súper bien Este es De Shers Lutens La marca Máscara de pestañas Definición Y volumen Máscara de pestañas Muy eficaz Y de larga duración Para unas pestañas Espectacularmente largas Lo probaremos Y lo veremos Su secreto Su cepillo aplicador Que alarga las pestañas Una a una Mientras las separa El resultado Efecto de pestañas postizas Inmediatos Pues nada Vamos a abrirlo Los otros No ha abierto ninguno La verdad Porque A ver Este Vamos a abrirlo El shampoo Es que va sellado A ver No va sellado Huele a limoncito Así bueno Huele muy bien Y esto No lo vamos a probar Porque Llevo pestañas Mirad El packaging Es todo negro Qué chulo Qué chulo No lleva nada O sea Miradlo Es todo Todo negro Y a ver El cepillo Ostras Es súper fino No había visto nunca Un cepillo así Mirad qué chulo es Ahora tengo ganas Ahora tengo ganas de probarlo Y ya llevo el rime Pero me parece Una pasada Cepillo este Pues nada Lo probaremos A ver A la siguiente Bueno tengo que haceros ya El producto es terminados Porque la caja Cada vez se va haciendo Más grande Tengo muchos productos Ahí de Blizzing Y creo que Esta semana Que viene O la siguiente Ya sí o sí Os subo ese vídeo Porque está ahí pendiente Un montón de meses Así que Ese sí o sí Lo probaremos Así que nada La caja de este mes La verdad es que Muy guay Porque hay veces Que hay productos Que dices Bueno tal Pero Es la verdad Es que me han gustado Todos Los veo todos Muy Muy guays Vamos a empezar bien el año Poniéndonos bien de mascarillas Bien de todo Bueno pues hasta aquí La cajita del mes Esta cajita La verdad es que ha estado Muy muy guay Me gusta todo mucho Todos los productos Así que nada Nos vemos el lunes Con nuevo vídeo No sé que lo que voy a poner Porque tengo ahí Varios en mente Así que Voy a ver lo que grabo En estos días Para el lunes Y espero que se han traído Muchas cosas los reyes Que hayáis empezado el año Con un buen pie Y Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por los likes Los comentarios Todos son siempre bienvenidos Ya lo sabéis Y nos vemos La semana que viene Chao